¡Cara el sol con la camisa nueva, que tú volvaste el globo ayer! ¡Me hará la muerte si me llevan y no te vuelvo a ver! ¡Volvaré a mis compañeros que hacen guardia sobre los números! ¡Imposible la demás y están presentes en nuestro amor! ¡Si te dije que salí, me fui al puesto que tengo aquí! ¡Volverán las ventas vincoriosas al caso leje de la paz! ¡Y te dan tres lindas cinco rosas las brechas de mi paz! ¡Volverán las ventas vincorias! 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 ¡Volverán las ventas vincorias!